¡Suscríbete al canal! 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 No, es que yo no rompo turbos, ya o no Pero tú no fuerzas el coche al 100% durante 20 minutos Que al final puede ser un día de tandas Que se fuerzan los coches en tandas Pero esto es una competición y al final Es que lo pones tan al máximo que, bueno Y nosotros vamos al máximo, imagínate si vas Al full máximo, te llaman Admisión, turbo Comprime y pa' dentro Aquí podéis ver todas mis ruedas, o sea Ya sé que hay muchas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para tierra usamos Llantas de 15, ¿vale? Estas son de 15 Porque en tierra se usan más pequeñitas para tener más tracción Pero en cambio en asfalto usamos 17 Por esto he comprado tantas llantas doradas Tengo 8 llantas doradas, 10 blancas Sí, 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 tengo una colección de llantas Más grande que la de, no sé, de que alguien Bueno, aquí tenéis el Subaru GT de Manel Que está súper guapo, que eso está muy tocho Lo he visto en persona correr Y va muy rápido esto, va muy rápido Aquí, por ejemplo, tenemos el Subaru de Ramón, que tiene el turbo ¿Dónde es carajo le ha puesto el turbo este? Que está cambiando mucho el motor, o sea, fijaos que tiene aquí Los pipes estos que se dan abajo En lugar de tener el intercooler, o sea, lo tendrá aquí abajo Y el turbo tendría que estar aquí, que está más escondido Que la repanocha, o sea, eso de ahí es el turbo Claro, realmente algo muy importante es que nosotros corremos carreras Es decir, estamos corriendo un rally Y hay una homologación, es decir, tenemos un librito Donde nos dice qué podemos poner y qué no podemos poner Además hemos conseguido reciclar la misma caracola Así salían más baratos, que al final, si no, ya me han costado 320 pavos La parte de detrás, imaginaos si yo tengo que cambiar todo el turbo entero Solo la pieza, eh, 320 euros la pieza Había un comentario que vi que decía ¿Por qué no pones un turbocharger? O sea, uno de estos americanos Que no tiene lag, me preguntan también por qué no pongo un turbo compresor Turbocharger Bueno, un supercargador Un supercargador, ya no sé ni cómo lo digo, siempre lo digo mal Pero con cinja Va con una correa Va con una correa Claro, estaría muy guapo realmente, pero se puede poner en un subadio Poder si se puede Eh, para correr, no La homologación No nos deja, sea para empezar No, yo técnico no te deja Al final pensad que tenemos una ficha de homologación El coche está homologado como grupo A Y hay que seguir lo que nos dicen No puedes hacer nada que no esté escrito Si no está en la homologación Es que no te dejan correr, te excluyen del rally Mejor que podemos correr a no poder correr O sea, yo prefiero ir con un coche lento Aunque va muy rápido O sea, no nos penséis que es lento O sea, da miedo como es el puto coche Pero no puede hacerlo de mil caballos Al final el turbo es lo que realmente hace Suba mucho de caballos un coche Porque la gente me dice No, ponle un turbo que sea mil caballos Poner biturbos y cosas de estas Para potenciar lo mejor es un turbo O un supercargador Pero en este caso Para tu coche, por ejemplo, no Para tu coche lo suyo es el turbo Que ya lo lleva de origen Puede modificar, hibridar Pero igualmente tienes la habilidad restrictora O sea que Hagas lo que hagas Siempre nos van a joder Le vas a sacar Del rendimiento que puede dar Le vas a sacar un 20 o un 30% Yo me acuerdo el día que justo Nos hizo la electrónica Que lo podéis ver aquí arriba Cuando subimos el coche en el banco motor Y etc, etc ¡Ostras! Con el cochazo que llevas Y ha salido muy pocos caballos ¿Por qué? Porque va embriado Porque no deja entrar aire Estamos restringidos O sea, por el coche La morgación El motor que llevamos Pues no nos dejan poner más Es que ojalá, imagínate Un coche con mil caballos Tampoco sería para nada Ya con mil caballos no Pero por ejemplo Tu coche llevas un turbo Yo llevo el mismo turbo que tú Mi coche está dando 390 caballos Y el tuyo 315 Yo no llevo brida Y lo llevo soplando Bastante menos que tú Imagínate O sea, imagínate Él lleva el turbo Más flojo que el mío Es el mismo Pero al final da más potencia Y el mío Pues al final no da suficiente Imagínate si no No tuviera ninguna brida Nada Buah, coche Alucinante 380 a 390 los daría A ver, que luego también Hay que saber llevarlos Porque es que Esa es otra cosa Que a mí me sobran caballos Hay muchos días que digo Dios, tío O sea, quizás no harían falta tantos Siempre faltan, ¿eh? Siempre se quiere más Siempre se quiere más En los riders tampoco hace falta Llegar con mil caballos Es que al final Los tramos no te dan El otro día que corríamos en vidreras Había momentos que Sí, pero había momentos Que es que aceleraba Y ya estaba frenando Y es que era incluso peor O sea, nos ganaron coches Más lentos que el nuestro Porque iban en segunda Y lo quitaban en segunda Y yo iba Segunda, tercera, segunda, tercera, tercera, cuarta Ellos podían ir a fondo Tú tenías que ir con cuidado Exacto, ese es el problema O sea, al final Cuando tienes mucha potencia Sí, en algunos tramos Pues genial El otro día en Tárrega Oye, o sea El coche iba Alucinante O sea, qué lástima Que romperamos El maldito turbo, tío Pero íbamos muy bien Pero en cambio En tramos Qué bien suena, ¿no? En cambio En momentos así Que tenemos tramos Más complicados Con mucho más curvas Oye, o sea Yo con el Swift Hace mucho tiempo Gané un Evo Mi Swift Que es más lento de una tortuga Que es el coche más lento del rally Sin contar los óseas Al final La potencia es importante Pero tampoco es lo más, más importante Lo importante es que El coche se acorde con lo que toca Y bueno, Manel Explícame un poco Qué has reparado O sea, qué ha habido que hacer Hemos cambiado el núcleo El núcleo es esta pieza de aquí Hemos puesto un núcleo Con una turbina Bueno, con una compresora Billet Que es, bueno Es mecanizada en CNC Es más ligera Y es la única cosa Que le podíamos hacer a ese turbo Luego la caracola de escape Evidentemente la hemos cambiado Porque esto no Está roto Este no se aguanta por ningún sitio Se ha comprobado Se ha equilibrado el núcleo Y puesto electrónica otra vez Y venga Y a correr Y esto de equilibrar el núcleo ¿Qué es exactamente? O sea, ¿qué es lo que hacéis? No tengo ni idea, eh Equilibramos Lo llevamos al turbero Meten la máquina Me gusta este nombre del turbero, tío Turbero Y equilibra el eje Vale Ponen la máquina Le dan soplado Le dan engrase Y equilibran Para evitar temblores Son los que al hacer así Se jode Se te va el turbo Ahora ya está A full gas, chavales Ahora ya toca ir a gas El próximo día nos toca ir a Calafat Correcto Así que va a estar guapo Y llevas tu coche O sea, corremos Vanell contra mí Con su coche que está ahí Bueno ¿Te voy a ganar o no? No sé Tendrás que ponerte las pilas Me pongo gallito, eh Vale, vale Hay un salto Yo solo digo que hay un salto A mí me llevan el ordenador A lo mejor tu coche no arranca Debes visualizar Cómo vas a ganar Chicos El próximo vídeo En teoría tendría que ser ya El vídeo del Team Seas Que vamos a Calafat A subir a suscriptores En el coche Si queréis verlo Si no lo queréis perder Y queréis ver a Manel A mi mecánico Dándole gas al coche Pues suscribir ahí Y así podréis verlo, chicos Nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!